En este momento nosotros no tenemos toda la información por parte del Comité de Salud o la Secretaría de Salud que nos indique que los balnearios ya pueden abrir sus puertas. Por lo cual nosotros les solicitamos a todos estos establecimientos que mantengan sus puertas cerradas o bien que se acerquen aquí a la dependencia si requieren de más información y que no se arriesguen a tener una multa o una sanción por abrir sin que esta actividad sea todavía permitida. De los 45 a los 251 son las sanciones a las que pueden ser acreedores aparte de la suspensión o la clausura de estos establecimientos. Cabe mencionar que la misma ley nos autoriza a nosotros para poder suspender estas actividades cuando el entorno así lo requiera. En este caso pues estamos atravesando como lo sabemos por una complicación que es esta pandemia del COVID-19 y pues bueno hasta que nosotros no tengamos indicaciones por parte de la Secretaría de Salud o el Comité de Salud no se pueden tener las puertas abiertas de estos establecimientos. Todo lo anterior basado en el artículo 33, fracción sexta de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua, en donde se especifica respetar los horarios establecidos por giro, así como respetar la suspensión general obligatoria de actividades cuando así lo decrete la autoridad competente. Por lo que exhortamos a todos estos establecimientos que eviten la reapertura de sus negocios sin previa autorización.